¡Suscríbete al canal! Un error, ¿no? Un bug, un espinosaurio trabado O algo así, ¿no? Sí, se... Está como entre unas piedras Pero no somos capaces de sacarlo Ah, ok Uno de tantos bugs que tiene ahorita Pues sí, no... No le puedo exigir mucho Porque es un alfa este juego, pero... Sí que tiene un montón de bugs Y sí, eso de las trabas Por ejemplo, Sebas Ayer Sebas se quedó trabado Ayer o anterior, no me acuerdo Este, se quedó trabado en el brontosaurio Cuando lo tameamos Pues después se tiene que arreglar muchas cosas de esto Pero es que es un spino Pues de un nivel bueno, ¿sí? Entonces, no me gustaría perderlo Entonces, yo sí creo que lo devuelvan Eso ya lo sabes Sí, sí, vamos a ver si lo podemos rescatar Este... ¿Está trabado en qué? ¿Entre las rocas? Sí, entre las rocas Pero es como una zona... Como bugueada Porque toda la zona está así Ah, ok Una zona de... Una zona de... De montaña O es de río Es como una cantidad O como este Sí, que al lado A donde estaba el mar Entonces, digamos Se cayó como aquí Y había otra piedra Y ya no sale ¿Ya intentaron romper la piedra? Sí, este... No pudimos Es de las que no se rompió Ah, ok Híjole Sí, sí Y ya intentaron... Ya está tameado, ¿verdad? Ya está tameado Es de nosotros Ah, ¿ya intentaron ponerle el saddle? La montura Sí Nos tuvimos en el Lo hacíamos seguir Nos intentamos El hábito Todo nos ayudó Ah, que... Sí, sí, sí Bueno, pues entonces Ahorita vamos a ir a... A verlo Después de que logre ya Tamear al... Al raptor este Y vamos a ir a donde está Para ver cómo... Cómo está la condición, ¿no? Y así vean A ver si ven los de Ark Este... Ok, voy Vas a checar el canal El audio no te sirve Mientras estás fuera de Ark Ok, bueno No, sí Hablo en YouTube No me sirve escuchar Entonces voy a ver Un minuto Y vuelvo Ok, ok Bueno, entonces este... Voy a cortar un momento Y cuando estemos ya En donde está el... El problema de nuestro amigo Juan Así se llama Juan De la... De Medical Proposes Tribu De la tribu de Medical Proposes Este... Pues continuamos con el video Por ahorita Cortamos Y bueno, aquí estamos acá Con nuestro amigo Juan Este... Y su espinosaurio Que está atorado Entre las rocas Como ven No han podido sacarlo Es otro bug Más Que Muela Molesta Mucho A los jugadores Estos bugs Y ya me... Me dijiste que... Ya lo intentaste mover Ya lo intentaste... Montar, ¿verdad? Sí Me he visto Me he caído Allá Que bueno Ajá Y me he visto que hay un Digo en el carro Fíjate que hay una Columna Ahí ¿Ya lo intentaste demoler? A verlo A lo mejor Y... Y lo logra, ¿no? O no sé O... ¿Por qué no intentas Construir estructuras Ahí también Podría ser Para que Trepe O algo así, ¿no? ¿Por qué? Las columnas Sí Eh... Ya construimos Los techos Ahí encima De las columnas Y... Abajo Sí se puede ir Pero no es mucho Y en esta Por lo que El spire está ahí No me va a dejar Poner otra Una parte Entonces Ahí estamos Ah, ok Ok Sí, sí Está cañón Está cañón Mmm... 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 Bueno, pues Ni hablar Este... Pues esto Esto es el video Para que vean Que hay muchos bugs Todavía En este juego Pero pues no sé Si se tomaría Como un bug Porque al fin de cuentas Es como una trampa Que hay aquí, ¿no? Es como una... Si te caes En un desfiladero, ¿no? Y hay rocas Te puedes quedar atrapado, ¿no? O algo así No sé cómo lo tomarán Estos de... Los de Ark La verdad No tengo idea Supongo que van a decir Que no... Apuesto que no les va a interesar Pero si fuera Un poco más Este... Realista el juego Yo creo que el espinosaurio Fácilmente podría escalar Podría escalar Las rocas ¿Ahora les falta Un poco más En el trabajo? Sí, sí Les falta bastante Por ejemplo Yo decía que Los este... Los dinosaurios Pudieran Este... Dormir en las noches Bueno, algunos Dormir en la noche Los que son diurnos Y este... O en cualquier hora, ¿no? Que poder encontrarlos durmiendo Y así poder atacarlos A algunos desprevenidos Que fuera más realista En ese sentido Eh... Otros que salieran a atacar Más seguido en la noche Porque son nocturnos No sé Sí Bueno, esa última idea Fue de Sebas Y... Ya ni me acuerdo Que vales serán las otras Serán un montón Y bueno, esto es el problema Uno de los tantos Bugs Que tiene Ark Survival Evolved En los que Pues se quedan trabados Muchos de los De los este... De los dinosaurios De los jugadores Pero creo que no es un bug Realmente Sería... Más bien Sería... Sería... Bueno Que pudieran romperse Esas rocas Que... En la tierra Por ejemplo Se pudiera escapar Ay, no jodas Bueno, ya vieron Ya tenemos un pedo Enorme En el que Pues ya también me caí Mi raptor Mi raptor Queda atrapado Bueno Y aquí estamos Ya atrapados También Y... Bueno, ni modo Voy a tener que suicidarme Eh... Ni modo Que mal, eh Que mal, eh Que terrible Ahí me pasas un poco De cosas Por favor Porque no tengo Ni mierda Y... Con esto Voy a quedar Totalmente En cero Porque nos Raideron anoche Ahí no se Porque ninguno Pues ya Queda So Como